Una mujer embarazada vivió momentos de tensión cuando entró en labor de parto y no tenía quien la atendiera en la isla, nena. Vamos con José Esteves, quien captó en exclusiva el desenlace de esta historia. Saludos, y es que una situación que tuvo el potencial de ser sumamente peligrosa en horas de esta mañana, aparentemente va a tener un final feliz. Se trata de esta joven de 21 años de edad con 8 meses de embarazo que comenzó gestiones de parto en horas de la mañana. Comenzó a presentar contracciones cada 2 minutos, según nos dice la madre, también rompió fuente. Fue llevada al centro de salud de Vieques, pero era necesario traerla acá a la isla grande porque pudiera ser un parto complicado y había los riesgos. El problema que tenían es que no podía volar la ambulancia aérea por las situaciones de las ráfagas de viento de Ernesto. Y no fue hasta las 3 de la tarde que el avión pudo levantar vuelo y aterrizó en el aeropuerto de Ceiba, o sea, Ponte la Torre. Y hace escasamente unos 10 a 15 minutos que finalmente llegó aquí al Caribbean Medical Center. Nos dice la madre de esta joven que aparentemente todo va a estar bien, tanto la madre como la criatura.